¿Dónde está el incendio? ¿Qué sucede? Ya se apagó. Estamos a salvo. Lo siento. Señora, este edificio es antiguo. Necesita tener cuidado con el fuego. Lo sé. Necesita revisar los circuitos. No volverá a ocurrir. En serio. Perdónenme. Al menos se encuentra bien. Váyanse. Deben descansar. Gracias. Entonces nos vamos. Recuerde revisar los circuitos y tenga mucho cuidado. Vámonos. Tengan cuidado. Sí, sí. Vámonos. 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 ¡Suscríbete! Episodio 9 Esta es la situación. En la llamada antes de la explosión no mencionaron nada sobre una bomba. Solo dijeron que había un asesino en el autobús. Eso significa que la bomba no estaba en un lugar tan evidente. Es obvio. Esta explosión fue planeada por alguien. Pero es probable que la cámara del autobús se haya destruido. No podemos averiguar lo que sucedió con exactitud. Pero según las cámaras de la calle podemos deducir que los chicos del video son los sospechosos. Nuestra prioridad es encontrarlos. Reprodúcelo. ¡Alto! Revisa a esa persona. Entendido. Señora Du. Capitán Yan. Miren. Hemos identificado a tres personas. La chica es Li Shixin. Tiene 20 años. Es una estudiante de la Universidad de Yanlin. Subió al autobús cerca del campus. El chico es Xiao Hejun. Tiene 25 años. Subió al autobús en el distrito Guaxin. El hombre es Xiao Shanron. Subió al autobús en la estación de Ganggu. ¿Xiaulio? Sí. Investiga sobre ellos en la Universidad de Yanlin y al distrito de Guaxin. De acuerdo. Yule. Sí. Infórmale a Yan que busque información de Xiao Shanron. De acuerdo. ¿Sabes si hay pistas en las cámaras que van hacia la calle Danxin? Hay tres caminos que conectan con la calle Danxin. Dos de ellas no tenían cámaras, así que las descartamos. Solo queda la del pueblo Ganggu. ¿Pueblo Ganggu? Sí. En ese lugar no hay muchas cámaras de seguridad. Si entran en el pueblo Ganggu, será difícil hallarlos. Sí. ¿Hola? Está bien. Entendido. Hay noticias. Se dirigen al pueblo Ganggu. Las patrullas están en camino. Localiza los teléfonos de los dos chicos y manténganme informado. Está bien. Iré de inmediato. No. Está bien. Está bien. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Esto es señorita Yu? Así es Mi nombre es Yan Fan Estos son mis colegas Es un placer ¿Vamos? Sí, sí El almacén está por aquí Todo tipo de personas vienen y se van de aquí Es un vecindario antiguo Sin gestión de propiedades Así que nuestro trabajo es muy difícil Además, si en algún momento nos despiden Pronto llegarán los inspectores de incendios Trabajo desde la mañana hasta la noche A veces ni siquiera puedo tomar agua Luo Jin, compruébalo Bien Ya casi llegamos Hola, señorita Yu Hola Este es el almacén donde vivía Yao Shenron ¿Necesita comprobar el interior? Sí Espere aquí Fan Yong Yan Fan Yong Yan Yu? ¿Qué sucede? Ven aquí Necesitamos abrir el almacén Ah, ¿los inspectores de incendio? ¿Qué hacen aquí? Solo ven aquí Y responde las preguntas Yong Yan, ¿estás en problemas? Cállate Fan Yong Yan Déjame presentarte Ellos son los oficiales de la unidad de detectives Este es el oficial Yan Pensé que eran los inspectores de incendios ¿Y qué hacen aquí? Solo apresúrate y abre la puerta ¡Rápido! ¿Sucedió algo malo? No es nada Eché a Shenron de aquí Y saqué su cama Díganme cuándo se mudó de aquí Se fue al mediodía No dijo por qué No podía quedarse por más tiempo ¿Qué pensaban los vecinos de él? Bueno, parecía ser un hombre honesto ¿En serio? ¿Qué más puede decirme sobre él? Era un hombre muy tranquilo ¿Oficial? ¿Qué sucedió? No es nada Buscamos a alguien Mire ¿Este es Yao Shan Ron? Sí, es él ¿Qué le sucedió? ¿Le dijo dónde iría antes de irse? No entró en detalles Solo mencionó que se encontraría con un colega ¿Los ha visto? No los conozco Mire con cuidado ¿Alguna vez contactaron con Yao Shan Ron? Nunca los vi interactuar con él ¿Estás seguro? Estoy seguro Lava tu rostro No, 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 no No, 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 no Tenemos que ir a curar tu herida Shao Hye Yun Sé que estás muy conmocionado por lo que sucedió Pero tienes que calmarte Sí, señor La asesiné No lo hiciste No fue tu culpa Cuando le quité la olla Pensé que yo también habría hecho lo mismo Recuerda que ella fue quien quería explotar el autobús Ella estaba preparada para morir Desde el momento en que subió al autobús Hubiese preferido morir en la explosión No quería asesinarla Sé que es muy cruel decir esto Pero necesitas tranquilizarte, ¿sí? En cualquier momento la policía nos encontrará No tenemos tiempo Levántate Capitán, estoy en el edificio número 15 Podemos vigilar los cuatro edificios cercanos Bien No seas muy obvio No sabemos si están juntos o separados ¿Entendido? Entendido, capitán Luo Jin ¿Sí? Los dos sospechosos están en el vecindario Vayan a investigar la entrada y la salida No se apresuren a arrestarlos Manténganse en contacto Bien, le daré la radio Oficial Yan ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Con quién solía contactar Yao Shan Ron? Además, ¿cuál era su fuente de ingresos? Shan Ron es un buen hombre Dijo que algo había ocurrido en su trabajo Y había sido despedido También dijo que a su colega Le habían dado 20 mil yuanes Por ayudar a las personas Cuando hubo un incendio aquí Él fue el único que corrió hacia el peligro Creo que lo hizo por el dinero ¿El almacén se incendió? Sí Ah, el de la unidad 8 Ahí también hay inquilinos Una mujer extraña No sabemos qué estaba haciendo en el almacén Pero causó un incendio Ella mencionó que hubo una explosión Antes del incendio ¿Explosión? Sí Sí En la fotografía que me enseñó Estaba Yao Con esa mujer Todo fue culpa de ella ¿Habla de esta mujer? Ah, sí, sí, sí Es ella Su nombre es... Ah, Tao Jin Hong Llévenme a su casa Bien, por aquí ¿Qué está ocurriendo? Es muy extraño Señora Du Localizamos los teléfonos de Li Xixin y Xiao Hei Jun Siguen juntos Envíaselo a Yan Sí Capitán Nuestros hombres están vigilando las entradas Debemos ser muy rápidos Esta zona es complicada Tengan cuidado Entendido Tenemos su ubicación Están detrás de ese edificio Ustedes dos, vayan por allá Sí Y ustedes por allá Sí Los demás, síganme Sí ¿Ren? Sí Ve por allá Bien, vamos Señora Yan ¿Cómo está? Oficial Yan Este es su almacén La puerta está cerrada No tengo la llave Me pregunto si habrá alguien en casa Déjeme echar un vistazo Señorita Yu No tiene que molestarse ¿Puede notificarle a las personas del vecindario que no se acerquen a su almacén? Bien Solicitaremos la apertura de esta puerta Señorita Yu Dígame todo lo que sabe de ella Bien Llamaré al gerente Bien Sí, capitán Te envié a la ubicación de los sospechosos Espere Voy en camino Señorita Yu No permita que se acerquen al almacén Sí, entendido ¿Hola? 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 Espera Hay muchas personas Vamos Debemos irnos Eres inocente No la asesinaste Estarás bien Xiao Hei Yun El objetivo se mueve Consigan el auto ¡Sí! ¡Vamos! La policía está buscándome ¿Por qué quieres venir conmigo? Hay cámaras por todas partes No podemos escapar Iré contigo a donde vayas El asesinato La explosión Y la fuga Ahora todos deben creer que hice esas cosas No puedo limpiar mi nombre El tiempo no retrocedió El bucle se acabó Y yo también Pero en el último bucle El tiempo El tiempo tampoco retrocedió Y aún así volvimos Eso significa que no hay una relación directa Entre esos dos hechos El tiempo no retrocede Porque subieron la bomba al autobús Quiere decir que todo gira en torno a si la bomba explota o no Si la policía nos atrapa Solo diles Que eres mi rehén ¿Entiendes? Nos bajamos del autobús tomados de la mano ¿Cómo podrían creerlo? ¡La policía lo creerá! ¡No tienes que involucrarte! ¿Por qué intentas alejarme ahora? ¿No dijimos que nos enfrentaríamos a esto juntos? ¿Por qué tienes que decir algo tan negativo? Nuestra prioridad Ahora es encontrar un lugar para dormir Y entrar en el siguiente bucle lo antes posible Cuando lo logremos Podremos corregir nuestros errores Y todo se reiniciará El bucle ya no tiene importancia para mí Los demás empezarán de nuevo Pero... ¿Qué de nosotros? Esas cosas ya sucedieron Mi recuerdo de haber asesinado a esa mujer ¡No se borrará! Lo recordaré Y tú también ¿Entonces por qué Regresaste al autobús? Habías decidido dejar el autobús Ya estabas abajo ¿Ya Oshan Rong ayudaba a las personas? No tiene muchos amigos Y no tuvo interacción con los dos sospechosos Perdió su trabajo hace poco Escuchó que le darían una recompensa Por ayudar a otras personas Ah, sí Encontré otra pasajera Llamada Taon Jin Hong Se subió a la estación de Ganggu Hace un par de días Su almacén se incendió Los vecinos dijeron Que escucharon una explosión ¿Explosión? Sí Lo estamos investigando El objetivo se detuvo Gira al norte Hacia la calle Chacu Bien No quiero que salgas lastimada No quiero que por mi incompetencia Te lastimen de nuevo Quería detener su acto malvado Y me convertí en un monstruo No importa lo que ocurra Estaré contigo No quiero que por mi No quiero que pompamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Las coordenadas muestran que es aquí Gracias por ver el video 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 ¿Qué hacemos ahora? No tenemos teléfono ni dinero Ni sabemos si hay medicamentos en la guarida de Ludí Está aquí A las 15 y 40 se detuvieron Revisemos las imágenes anteriores Bien Los sospechosos deben estar dentro de ese camión Anota la matrícula y contacta al conductor Entendido No, 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 no... Acceso concedido. No, 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 no. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Estoy bien. Bebe un poco de agua. No, no, no. No, no, no. No hay un botiquín aquí, pero encontré dinero. Iré a una farmacia. No, hay cámaras por todas partes. No te preocupes, volveré pronto. Hay una farmacia cerca de donde nos bajamos. Se infectará. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Dos pasajeros asesinaron a una persona en un autobús de la ruta 45. Momentos después, el autobús explotó y muchas personas murieron. Se informa que este accidente causó un terrible impacto en la sociedad. Ahora, la policía está haciendo todo lo posible para atrapar a los sospechosos. Si tiene información, comuníquese con la policía. Ey, señorita, ¿cómo pagará? Con efectivo. Es un diseñador de videojuegos. La otra sospechosa, Li Shishin, es una estudiante de la universidad de Jianlin. No se conoce la razón de por qué... ¿Tiene algo de melatonina? Ah, por ahí. Estaba tan concentrado en conducir que no me di cuenta que se habían subido al camión. Aparqué el camión aquí y estaba a punto de bajar mi carga. Me di la vuelta y ellos salieron de la parte de atrás. Me sorprendieron. El hombre era alto y delgado y cubierto de sangre. Lo vi. La chica no era alta, pero tenía un lindo rostro. Esas dos personas... ¡Cierto! ¡Dejaron esa bolsa en mi camión! Por su culpa, ahora las esculturas están cubiertas de sangre. Observe. ¿Son ellos dos? Sí. ¡Son ellos! Estoy seguro. ¿Estás seguro de que se fueron por allá? Sí. Cuando se bajaron, se fueron por el camino de atrás. En esa dirección. Bien, gracias. La policía está aquí. Tenemos que ir a otro lugar. También deberías cambiarte. Es imposible que nadie los haya visto. En este lugar, es muy fácil camuflarse. Esto servirá. Ahora, me convertí en un terrorista. También lo vi. Evitamos las cámaras de seguridad y aún así nos encontraron. No hay manera de esconderse de ellos. Pero si vamos a la estación de policía, no podremos explicarnos bien. Considerando la situación actual, la interrogación será mucho más dura que la vez anterior. Señora, quiero preguntarle algo. ¿Qué cosa? ¿Ha visto a dos personas vestidas así? Los vi. ¿Segura? Sí, estoy segura. ¿Cuándo y dónde los vio? Allí. Estaba limpiando y luego salí cuando ellos estaban entrando. ¿Hay comercios o residencias ahí? Ambos. Hay dos residencias ahí, ambas ocupadas. Gracias. Vamos. Juan. Sí. Revisa los alrededores y ve si hay otra salida. Sí. Yang. Capitán. Dile a tus hombres que vigilen las entradas y acompáñame a revisar el interior. Sí. Vamos. 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 Si la información proporcionada por la persona misteriosa es cierta, es decir, el terrorista del autobús en realidad es un diseñador de videojuegos, entonces podemos utilizar esta información para encontrar más pistas. ¡Ustedes cuatro! ¡Bajen! ¡Sí, señor! Basado en las reseñas que obtuvo el juego, podemos estar seguros de que fueron hechas por el mismo terrorista. Según lo que reportan los rumores, su juego estaba lleno de violencia y elementos grotescos desde que inició su desarrollo. Por eso, nunca fue aprobado. Además, a través de la compañía donde trabajaba, conseguimos muchas imágenes oficiales del juego, donde pueden detallarse bien los elementos grotescos ya mencionados anteriormente. No escuches esa basura. No hay razón para que veas esos videos. Solo te irán a sentir peor. Cuando ejecutó su plan de detonar la bomba, pensaba que todavía estaba dentro del videojuego que había diseñado. Esas personas solo utilizan lo poco que saben para juzgar a otras personas. Solo creen en lo que ven, pero pocas personas pueden verlo desde una perspectiva que no sea la suya. Además, en nuestra situación es difícil que otros lo entiendan. Deja de pensar. Lo que importa es que nosotros conocemos quién es la verdadera asesina. Este lugar es seguro. Espérame aquí, ya vuelvo. ¿Y tú? ¿A dónde vas? ¡Oh, no!